Soy la doctora Agustina Melini Álvarez y hemos solicitado este espacio. Señores concejales de los diversos bloques que integran este recinto municipal, las aquí presentes, tanto quien les habla como mis colegas, María Beatriz Lorenzón y Yanena Jaurena, hemos solicitado ante la presidencia del Honorable Consejo Deliberante que nos permita tener uso del presente espacio, es decir, voz ciudadana, justamente para poner en palabras el derrotero procesal por el cual hemos tenido que transitar en virtud de la convocatoria por medio del decreto 708 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 12 de mayo del año 2017, porque se llamó a concurso público abierto de mérito y oposición para la selección de un juez de falta para el juzgado número 3 de la ciudad de Paraná hasta el presente. Por lo que no es casual nuestra presencia en el día de la fecha en el presente estrado, en virtud de que hoy está dispuesto a tratar, tal como lo prescribe la Ordinanza Municipal 10.027, la resolución 82 de 2019, de fecha 6 de mayo de 2019, de designación de la colega, la doctora María Silvina de Luján García, en el juzgado concursado conforme temario oficial de que ustedes, ediles, tienen pleno conocimiento y acá en este punto en donde nos permitimos advertir una serie de irregularidades que como profesionales que somos, hemos encauzado las mismas por las vías pertinentes, teniendo como último dictado procesal la sentencia del día de ayer ante la Cámara Contencioso Administrativa número 1 de la localidad de Paraná, la cual dispuso al Honorable Consejo Deliberante a abstenerse de dar tratamientos a pedidos de acuerdo para cubrir el cargo de juez de falta número 3 de la Municipalidad de Paraná derivado del concurso referenciado hoy en crisis. Estimados, si la justicia resolvió en dos pronunciamientos en virtud de lo arguido por nuestra parte, hacer lugar a la pretensión, entendemos enfáticamente que los argumentos desgozados son concretos objetivos y de tal entidad que no permiten duda alguna. Justamente está en ustedes y en el rol que tienen como servidores públicos de proteger los intereses de la comunidad toda y de demostrar ejemplaridad en sus actos. Para una mayor ilustración del derrotero que les acabo de denunciar, cedo la palabra a mi colega Beatriz Lorenzón. Hola, buenos días. Como dijo la doctora Melini, mi nombre es María Beatriz Lorenzón, yo soy también abogada del fuero local, y lo que voy a hacer es sintetizarle brevemente cuáles han sido las irregularidades de este concurso que venimos transcurriendo desde el año 2017. En el mes de julio de 2017 se llamó a un concurso para cubrir el cargo de juez de falta número 3 de la ciudad de Paraná. El concurso fue en el mes de julio, el llamado a concurso, perdón, fue en el mes de julio, y las pruebas de oposición en forma escrita se hicieron el 2 de agosto de 2017. Este día 2 de agosto en principio contamos con la primer irregularidad que en realidad nos llamó muchísimo la atención, que fue que el examen fue en forma manuscrita, considerando que como dice la reglamentación, las resoluciones y demás, los actos administrativos que dicta el juez de falta, se hacen en forma manuscrita, por lo tanto era de público conocimiento, considerando que la doctora García ya ocupaba dicho cargo en forma interina, la caligrafía de la misma. Tal como he dicho, fue el 2 de agosto la prueba de oposición, y nos enteramos el 14 de mayo de este año, voy a ir un poco mutando en la fecha, de que el Tribunal Administrativo recién se había constituido el 29 de agosto, o sea que con posterioridad tanto al llamado a concurso como a la prueba de oposición. Luego en el mes de noviembre, después de deducidos recursos de apelación, inclusive respecto de los resultados del concurso, ya que se habían corregido en forma disímil los exámenes entre uno y otros postulantes, se llamó entrevista personal. Ahí cabe destacar que a las 8 de la mañana, hora en cual se había llamado para entrevista personal, solamente estábamos presentes la doctora Melini y la doctora Jaurena y quien les habla, llegando el resto de los concursantes que habían pasado la etapa y a los que se hace los había citado para tal entrevista, entre las 9 y media y las 10 de la mañana, lo que solicitamos es que se dejara sentado en acta. En cualquier concurso, esos concursantes no hubiesen podido directamente presentarse a dicha entrevista. En todo momento se negaron a dejarlo sentado en acta, lo que nos informaron es que se iba a tomar en cuenta para el puntaje de la entrevista. Llegado el momento de los resultados de la entrevista personal, nos noticiamos de dicha entrevista, a mí nunca me notificaron, a las doctoras las notifican en el mes de marzo de 2018 y ahí nos encontramos con la sorpresa de que una de las personas que había llegado tarde, la última persona que llegó a rendir, la doctora García estaba primera en la terna, o sea que eso no se había tenido en cuenta. Con mayor sorpresa todavía nos encontramos al tomar conocimiento por medios de prensa de que el señor intendente municipal había dictado un decreto, el número 334, por el cual directamente designaba a la doctora García en el cargo de juez de falta número 3, con anterioridad a la notificación de los puntajes de las entrevistas personales. Así que hicimos una presentación ante el Consejo Deliberante y una presentación ante la municipalidad, por lo cual en horas posteriores a dicha presentación, dicho decreto es dejado sin efecto en virtud de considerarlo un error. En el mes de abril de 2019, luego de interpuestos sendos recursos respecto a nulidades particulares del concurso y sin que se resolvieran dichas nulidades, nos encontramos con la resolución 30, que una vez más designaba a la jueza de falta, doctora Silvina García, en el cargo de juez de falta número 3. Así que volvimos a interponer nuevamente escritos ante la municipalidad de Paraná y allí interpusimos además una acción de amparo ante el inminente tratamiento por parte de ustedes, a lo cual hizo lugar la Cámara Civil y Comercial número 3. Y por lo tanto, se ordenó dejar sin efecto dicha resolución hasta tanto se resolvieran las nulidades y los recursos presentados por nuestra parte. Inmediatamente se resolvieron los recursos, sin fundamento alguno, se denegaron y se notificaron. Y nuevamente se volvió a dictar un acto administrativo por el cual se la designaba una vez más ante semistante cantidad de irregularidades con las que nos habíamos encontrado. A continuación, les cedo la palabra a la doctora Jaurena, quien les va a exponer respecto de la última acción que hemos intentado en virtud precisamente de toda esta serie de irregularidades. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Mi nombre es Yanina Lucrecia Jaurena, soy abogada del foro local. Y les voy a hablar un poquito de esta última acción que tuvimos que plantear entre gallos y medianoche nosotros a las corridas un poco. Cómo vemos que se viene haciendo todo acá también. Lo que nosotros vemos es que el intendente demuestra siempre un singular interés y una llamativa insistencia de querer nombrar en el cargo a la doctora García. Siempre nos llamó mucho la atención y no conocíamos, más allá de que uno por Facebook, por los medios de comunicación, se filtraron algunas fotos de la doctora García con la señora Cebedo Edil, compañeras de ustedes, y que también integró el tribunal administrativo que a nosotros nos debía evaluar. Más allá, bueno, de todo esto, recientemente tomamos conocimiento de un hecho nuevo que para nosotros fue como el fundamento que dio inicio a nuestra acción contencioso-administrativa y es justamente el hecho de que la doctora Silvina García es garantía fiadora del contrato de locación de un inmueble, cito en calle Echagüe 842, del señor intendente municipal, que como todos ustedes sabrán, fue de público conocimiento la denuncia radicada por ENERSA por el supuesto hurto de energía en este domicilio. Nosotros tuvimos acceso al expediente de la fiscalía donde constaba este contrato de locación en la cláusula decimoprimera figuran justamente como garantías en primer lugar la doctora Silvina García y en segundo lugar la señora Cebedo, que también sabemos es concubina del intendente señor Barisco. Es por esto que tanto en el dictamen fiscal previo a la resolución de los camaristas se tomó en cuenta este hecho nuevo, la Cámara Contencioso-Administrativa pidió remisión de los expedientes, del expediente que obra en la fiscalía interviniente por el supuesto hurto de energía y en virtud de eso fue resuelto nuestra hoy cautelar autónoma de prohibición de innovar en este asunto. Nosotros vamos seguramente a continuar, esta etapa no está concluida, obviamente, esto es una simple cautelar. Y hoy queríamos exponer ante ustedes justamente todo lo que nosotros hemos venido pasando desde el 2017, ya van a ser dos años ahora en julio, en un llamado a concurso que se hizo en cuatro días, tuvimos escasos cuatro días para presentar la documentación de nuestros antecedentes en la oficina de la señora, de la concejala Cebedo, en esa oficina recepcionaron nuestros currículums, nuestros antecedentes, y hoy queríamos venir ante ustedes, exponer esta situación, porque también consideramos que ustedes son quienes nos representan a nosotros, ustedes representan a la comunidad, a la sociedad, a los ciudadanos de Paraná y nosotros somos ciudadanas, que hoy nos vemos afectadas por este asunto, pero más allá de eso somos ciudadanas comunes y corrientes que todos los días salimos a trabajar, y la verdad que consideramos un atropello a nuestras garantías, a nuestros derechos y al de toda la sociedad en conjunto, porque fue de una gravedad institucional tremenda lo que sucedió con este concurso. Bueno, por mi parte, nada más, no sé si las chicas quieren... Lo único manifestarles de que más allá que sabemos que este espacio no incluye preguntas de ustedes, que estamos abiertos a cualquier consulta, precisamente por la transparencia con la que hemos tratado este asunto, y que más allá, como dijo la doctora, de nuestro interés personal, profesional en realidad, que están en juego los intereses de toda la comunidad. Así que si cualquiera de ustedes quiere hacer una pregunta, no hay ningún problema y estamos abiertos a responderle cualquier tipo de inquietud.